¿Un producto con 50 años de garantía? Telecasa lo tiene para usted. Cuchillos Jinsu World Class. Nunca pierden su filo y cortan fruta, verduras, pescado, flores, cordones, latas y hasta clavos de la manera más sencilla. Si los mejores restaurantes los usan, en su casa no deben faltar. Pida el paquete de 10 cuchillos Jinsu World Class hoy mismo. Con la clave Q503 al 611-8760 y 615-1810. Su precio, 129 nuevos pesos, más gastos de envío. Cuídese de imitaciones.